Ayer comenzamos con la ruta de la magia en Cerrillos, visitando la Plaza Mayor de Villa Santadela y la Plaza Ángel Fantuzzi de Portal Oeste. El recibimiento fue increíble. Grandes y chicos disfrutaron de la magia del camión navideño que estará recorriendo nuestra comuna hasta el lunes 23, con show de títeres, malabarismo, bailes y concursos. No te lo puedes perder, pero lo más esperado por todos es la llegada del viejito pascuero, quien se tomará la fotografía con todos los niños y niñas de Cerrillos que así lo quieran. Hoy martes 17 estaremos en las Tres Villas, Lue Razzuris con 18 de septiembre a las 19.30 horas, y en el sector de la Arboleda y las Flores, en Santa Corina con los Alquimistas a las 21 horas. Paralelo a esto tendremos la obra de Teatro El Grinch en Plaza Buceta a las 20 horas. La Navidad llegó con todo a Cerrillos. Panoramas totalmente gratuitos. ¡Súmate! Cerrillos por ti.